Cuando el evento más grande del fútbol llega Lo acompaña algo La ansiedad Ansiedad que se apodera de tus manos Te obliga a comerte las uñas Y te impide usarlas para lo más importante Animar Disfruta Chicletx y nunca pares de cantar Saltar Alentar los colores de tu equipo Y decir ¡Dale Colombia! Chicletx, patrocinador oficial de las barras más animadas